Muy buenas a todos mis personitas humanas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Plistop y en el día de hoy os voy a contar, os voy a enseñar, os voy a decir dónde está el señor Disparo Mortal porque tenemos que ir a comprarle algo, cualquier tontería sirve para uno de los desafíos de la semana número 11 de esta temporada número 6, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bien, último domingo de junio, además de la skin legendaria, voy a estar sorteando todos los códigos de los cómics de DC. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder ganar la Harley Quinn, el Batman reforzado y todos los cosméticos que venían con los cómics. La manera de participar es la misma y en ese sorteo en concreto tendremos dos ganadores, un primer ganador que se va a llevar todos los códigos y un segundo ganador que se va a llevar la Harley Quinn roja, se va a llevar solamente el primer código de toda la serie de los seis. Pero la Harley Quinn roja, eh, ojo, ojo. Muy bien, ¿dónde tenemos que venir? Es a la casita del series que está al noroeste de Albercas Adormecidas, aquí lo tenéis. Aquí abajo ya podéis ver que viene, que está andando este señor, ¿verdad? Entonces, venimos por aquí y ahí está. Señor disparo mortal, ¿me vende usted algo? Vamos a comprarle esto, por ejemplo. Esto, por ejemplo, dos cositas. Sí, es que así, porque solo eso ya nos va a completar el desafío. Hay un velociraptor cazando un jabalí, oiga, ¿qué está pasando en este desafío? Bien, pero bueno, luego si queréis seguir comprando cositas para el desafío azul de gastar oro, pues lo podéis hacer, no hay ningún problema. En fin, por mi parte, nada más. Con este pequeño documental del National Geographic, o como dice, es mucho mejor, es mucho mejor el National Geographic de Sudamérica, porque es como National Geographic, ¿verdad? Me despido, me despido ya. Un saludo a todos, nos vemos si nos miramos. Chao.